Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh Acércate quequeando a decirte algo baby Tengo toda la noche viendo, admirando tu flow Solo presta atención, baila conmigo el tempo Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby Tú tienes algo que me atrapó Esta noche de Farrah es ese cuerpo que me atrajo Y obviamente tu mirada Y quiero confesarte que por mi mente Quiero acercarme, baby Y disculpame la musa, girl Pero voy a robarte un beso que te recuerda Este momento bailando el tempo Y una vueltica y una sonrisita que vivió tu flow Y un beso que te recuerda Este momento bailando el tempo Y una vueltica, girl Enséñame esa sonrisita, baby You Babylon, girl, hot to the fun, fun, night to the run, run, girl I want you to move out your place Come for the kiss We both feel this, oh, baby Báilame lentico Así todo rico, wey Báilame lentico, wey Báilame lentico, wey Así despacito, oh, oh, oh Oh, baby, no, oh, baby, no Tú tienes algo que me atrasboca, baby Ese cuerpo que me atrasboca Uh, discúlpame el abuso Pero voy a robarte un beso que te recuerda Este momento bailando el tempo Y luego una vueltica y una sonrisita que vivió tu flow Que vivió tu flow Un beso que te recuerda Este momento bailando el tempo Y luego una vueltica, girl Enseñame esa sonrisita, baby Oh, baby, oh, baby Báilame lentico, wey Así todo rico, wey Oh, baby, oh, baby Báilame lentico, wey Así todo rico, así todo rico, baby Tú tienes algo que me atrasbo Y es ese cuervo que me atrajo Y quiero confesarte que por mi mente Que te voy a acercarme, baby Y discúlpame el abuso, girl Uh, tú tienes algo Tú tienes algo, mujer Yo me atrasbo de menos Un beso que me recuerda Este momento bailando el tempo Y luego una vueltica y una sonrisita Que vivió tu flow Un beso que te recuerda Este momento bailando el tempo Oh, yeah, oh, yeah, oh